Si eres tan amiga de Mati, ¿por qué te ríes de ella con poco? Lo hicimos como regla, déjenme, les cuento que, ¿se acuerdan en aquella temporada All-Star? Que ella me chocaría de lo de la moto y yo de lo del perro y un punto que por ahí nos enojamos. Quedamos mejor en que cuando una esté pasando contra la otra, o sea vaya, si Mati está pasando contra un azul, yo no le voy a gritar al azul. O sea, ¿cómo les explico? Vaya, no tengo que decir nada de carrilla o así para que Mati no se lo vaya a tomar personal o haya por ahí un malentendido. Igual ella a mí. Creo que estamos siendo bastante respetuosas ambas a la hora de que cada una individual compite, cada una apoyando a su color, cada una apoyando a ese equipo. Creo que lo estamos manejando bastante bien. Créanme que si me río es por algo mío, que yo hice que, ay, me pegué, que casi me vengo cayendo. O, ay, este tiro ni le atiné y le di pa' acá. No, nunca me voy a burlar de nadie, mucho menos de Mati que es mi amiga, así es que no, créanme que no pasa nada de eso. Gracias. Gracias.